Bien, quisiera compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con ser discípulos. Nosotros en Cristo no estamos siendo invitados a ser amiguillos, no estamos invitados a ser simpatizantes de Jesús. Estamos en realidad invitados a algo más grande y es a ser discípulos. La palabra amartía o pecado significa equivocar el blanco, errar al blanco. Imagínense que pusiéramos una diana, un blanco allá al fondo y quisiéramos lanzar una flecha. Pecar sería que esa flecha termine en un lugar equivocado que no era el blanco. Pues así es la vida con nosotros. Dios nos diseñó, Dios nos hizo de tal manera, nos creó con un propósito tal que tenemos un blanco donde tenemos que llegar al final de la carrera. Ninguno debería de extraviarse o equivocarse. ¿Cuándo nosotros nos equivocamos o nos extraviamos? Cuando incumplimos los mandamientos de Dios. Cuando todos los estatutos, decretos, propósitos de Dios los ignoramos. Entonces nos vamos desviando, nos vamos desviando del camino y terminamos en un lugar que no era el que Él quería para nosotros. Quisiera mostrarles un gráfico, tal vez si me lo puedes poner ahí enfrente, porfa. Quisiera mostrarles una lápida. ¿Qué quisieras tú que diga tu lápida cuando mueras? Todas, todos queremos realmente, deseamos que ojalá la gente nos recuerde por cosas hermosas. Que nuestras esposas e hijos o esposos de hijos puedan poner un mensaje lindísimo que nos recuerde y nos represente. Pues aquí tengo a, ¿cómo se llama? A Pancracio Juvenales, ¿verdad? Pancracio fue un buen esposo. Oiga, la doña autorizó eso. Que pusieran eso. ¿Qué significa? El hombre cumplía, el hombre se portaba bien, el hombre traía, proveía, daba seguridad. El hombre fue fiel, el hombre merecía que en su lápida dijera, buen esposo. Pero además de eso, Pancracio fue un buen padre. Los hijos dieron permiso para que ahí dijera, mi tata era Tuanis. ¡Qué buen tata! Me dejó tener novio. Me dio enseñanza, me cuidó, me proveyó. Me iba a recoger en el carro a la fiesta o al cumpleaños o a la U, al colegio. O sea, fue un buen padre. Pero mire qué pasó con Pancracio. Dice, mal electricista casero. Adivine de qué murió. Electrocutado. Oiga, él se esforzó por ser esposo, se esforzó por ser buen padre, pero equivocó el uso de sus talentos. No aprendió bien la técnica. No utilizó el don. ¿Y cómo terminó? En el lugar equivocado. Dios no lo creó para morir electrocutado. Así es la vida nuestra. Usted se esfuerza en muchas cosas, en su trabajo, en el estudio. Se esfuerza. Pero posiblemente, espiritualmente, usted va a terminar en el lugar equivocado. Posiblemente Dios te dio talentos, dones para usarlos en el contexto de la iglesia. Y vas a terminar electrocutado. Porque no supiste en el momento preciso tomar las decisiones correctas. Hoy vamos a hablar del discipulado cristiano. Terminar donde Dios quiere que terminemos. Que desarrollemos el curso de nuestra trayectoria en la vida, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, quisiera leerles un par de textos bíblicos. El primero lo encontramos. En el libro de Lucas. Jesús acababa de iniciar su ministerio. Usted recuerda, Nazaret está en el norte de Israel. Y hay un cuerpo de agua que se llama el lago de Galilea, que está conectado con el lago Jordán. Perdón, el río Jordán. Y después está el mar Muerto. Esos son tres cuerpos de agua que hay. Jesús empezó su ministerio de arriba hacia abajo. O sea, estaba en Nazaret y se fue a Galilea. Ahí, en la zona del laguito de Galilea. Y esta historia dice así. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, que también se llama Genezaret. Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la rueda al lago, pues eran pescadores. Estaban breteando. Y estaban breteando en lo que sabían bretear. Eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Jesús les está hablando en el lenguaje que entienden. Él dijo, vengan, sean ingenieros en sistemas. ¿Qué es eso? Eran pescadores. Lo que entendían era el lenguaje de pescadores. Jesús les dice, vengan, porque lo voy a hacer pescadores de hombres. El negocio, la vida va a girar alrededor de ustedes en sacar gente de un lugar llamado mundo, infierno, para que sean parte del reino de Dios. Jesús, mire que toque, al instante, no seis meses después, no quince años después, no dos horas después, no al instante. Dejaron las redes y los siguieron. Más adelante, vio a otros dos hermanos. Qué interesante, Jesús llamando de hermanillos, en parejas. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Gente trabajada, trabajando, ocupada. Jesús nunca llamó a Araganes. Jesús nunca llamó gente vaga. Los llamó y los sacó de su actividad normal. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre. Oiga, estos tenían una cooperativa. Tenían un negocio de pesca en familia. Padre, hermanos. Y estos dos dejan literalmente embarcado al Tata. Lo dejan embarcado solo, con el trabajo, la pesca y las redes. Y ellos jalan. Y lo siguieron. Más adelante dice que, cuando Jesús, en otro pasaje, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Jesús, cuando llama, se desplaza. Jesús tiene intención de buscar a su gente. Dice que se le acercó, ya no un pescador, ya no alguien que no tenía cultura. Al contrario, se le acercó un maestro de la ley. La ley en aquel entonces se guardaba en rollos, en papiros. Que se desenrollaban, así como los rollos de película de antes. ¿Se acuerdan? Que tenían dos cositas así, redondas. Estos eran expertos en la ley. No todo mundo tenía acceso a la lectura de la Biblia. Pero este era un maestro de la ley. Alguien que estudiaba y enseñaba la palabra de Dios. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, le dice. Ahora es él, el que toma la iniciativa, el discípulo, toma la iniciativa. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significaba eso? Deja que los que no tienen interés en la vida eterna, porque están muertos, entierren a sus muertos. Deja a los que no tienen interés en el reino de Dios, que sigan viviendo la vida de muerte que llevan, porque tendrán su final. Pero tú ven y sígueme. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos. Ya no era pescador, ya no era maestro de la ley, ya no eran curiosos que estaban ahí. No, ahora es un papudo. Era un hombre traidor a la patria. Era un judío trabajando para el imperio romano, recaudando impuestos. Estos tipos como saqueo, ¿se acuerdan de saqueo? Estos tipos lo que hacían es que el gobierno romano les ponía una tasa de impuestos. Pero ellos, para que pudiera hacer negocio, le subían. Y le subían arbitrariamente como ellos quisieran. Entonces hacían mucha plata. Leví, que es este que aparece en la historia, llamado también Mateo, estaba sentado en la mesa. Ellos se paraban o se sentaban en unas mesas en las puertas de las ciudades. Y cobraban el impuesto cuando la gente entraba o salía. Entonces eran odiados, repudiados, porque era gente injusta. Pero tenían el derecho y autorización del gobierno romano de cobrar. Entonces la gente tenía que pagar. Gente que tenía mucha plata. Jesús le dice, sígueme. Y Leví se levantó, lo dejó todo y siguió. Vamos a ver, ¿qué es lo dejó todo? Sí, la mesa y la silla, claro que sí. La alcancía. Dejó la plata, dejó todo lo que tenía y jaló. Oiga, ¿qué tiene que haber en la mente de un recaudador de impuestos, un maestro de la ley? Unos pescadores que al solo escuchar que el Hijo de Dios, el que se supone es el Mesías. Ese que anda haciendo milagros por ahí. Ese que le hizo el favor a fulanito. Pero, ¿qué hace que uno quiera simplemente dejarlo todo botado y seguirlo? ¿Por qué ellos sí y por qué a veces nosotros no? Es el mismo Cristo, es la misma historia, es el mismo Dios. Pero nuestras respuestas a veces son diferentes. Dice, la historia sigue contándonos. Que luego Leví, o Mateo, le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos. Miren, había cooperativa entre ellos también, ¿verdad? Y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. El llamado de Jesús es justamente para que nosotros salgamos de donde estamos. De nuestra situación de enfermedad, de nuestra situación de involucramiento y dependencia del mundo, para ser una comunidad diferente. El día de ayer, esta congregación participó con otros miles de cristianos. Un día muy interesante, la marcha para Jesús. Nos vestimos de blanco y dimos dos cosas. Testimonio de que Jesús es el Señor de Costa Rica. Y que es el Señor de nuestras vidas. Y cada camisa blanca que hubo ahí, parece que hubieron como, para mi cálculo, unos 200 mil y pico. Hay gente que dice que hubo medio millón, no creo. Pero bueno, eran miles de personas. ¿Cuántos estuvieron ahí de ustedes? ¿Alguno? Sí, lindísimo, ¿verdad? Lindísimo. Muy ordenado, muy bonito, muy alegre. Llegamos ahí para testificar de que cada persona ahí ha tomado una decisión. ¿Cuál decisión? El que me dijo, sígueme. Yo lo seguí. Aquí estoy. Cambió mi vida. Y ahora queremos proclamar la paz que ahora yo tengo a Costa Rica. Esa paz que trae una nueva conciencia, la que me libertó de mis culpas, de mi pecado, de mi vergüenza. Esa paz que ahora yo tengo, la quiero compartir. Y quiero decirle al mundo, caminando, marchando por aquí. Ey, vale la pena. Sígalo, sígalo, sígalo. Había expectativa. Cuando Jesús andaba ahí, la gente tenía expectativa. Dale al cuadro siguiente, porfa. Había expectativa. Jesús camina en medio de nosotros y nos hace un llamado. Hoy Cristo está pasando por aquí y donde estés. Ama de casa, empleado público, empresa privada, empresario, joven estudiante. Hoy Cristo pasa por aquí. Una vez más y te dice, sígueme. Deje esos chunches, sígame. La gran pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es el miedo que impide que yo responda? ¿Cuál es la comodidad que yo no quiero dejar? ¿Por qué temo tomar una decisión de seguir y comprometerme? Porque déjeme decirle, sin decisión no hay transformación. Dios, a través de su Hijo, envió a Cristo. Dios Padre envió a Cristo para que nosotros pudiéramos ser invitados. Para que pudiéramos participar de una comunidad que se llama iglesia. Este no es un lugar, la iglesia, para venir a escuchar conferencias. Fíjense que no. Eso está bien para los simpatizantes. Para los amiguillos de Cristo. Pero eso no es ser discípulo. Ser discípulo es venir aquí y decir, esta es mi casa. Esta es mi familia. Y posiblemente algunos de ustedes, por aquí había alguien que viene por primera vez, ¿verdad? Para usted tal vez esto es ajeno. Uy, ¿qué es esto? ¿Verdad? Qué rara. Esta gente es medio rara. Sí, así es al principio. Pero después no vas conociendo. Vas conociendo a la gente y dices, ¿qué tú, Ani? Esta es mi familia. Oiga, aquí hay amor, aquí hay servicio. Aquí oran por mí. Aquí se preocupan. Me llaman cuando no me ven. Aquí estamos alimentando niños en el comedor. Aquí tenemos un kinder. Aquí tenemos servicio a los discapacitados. Aquí, wow. Y vos decís, estamos cambiando el mundo. Aquí es para venir y cambiar el mundo. No es solo para que me alimente. Mire, la iglesia a nivel universal está llena de gordos espirituales. Yo soy uno, ¿verdad? No. Oiga, estamos obesos espirituales. Mire, yo tengo en mi iglesia gente terrible, ¿verdad? Están hasta en cuatro grupos de estudio bíblico. Y déle, y déle, y déle. No fallan a los estudios bíblicos. Hasta de otras iglesias se van. Brother, y no los ves un ratito sirviendo en la iglesia. Y vos decís, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cómo cuántas Biblias hay que leerse como para empezar a servir? ¿Cómo cuánto hay que tragar para decir, ahora sí ya como que me siento capaz? Mire, la vara aquí es al instante. Porque no depende de usted, depende del Dios que quiere estar en usted. El Dios que quiere trabajar con usted. Ahora, déjeme decirle, esto de que Jesús te llama y te dice ven y sígueme, no es así nomás. Implica precios, implica compromiso. Yo sería un irresponsable si no le aviso de los peligros que hay y de cómo es la cosa. Sigue diciendo la palabra de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, o sea, si alguien quiere dejar de ser simpatizante. Si alguien quiere dejar de ser asistente a las reuniones de la congregación. Si alguien se quiere hacer familia mía, dice Jesús. Jesús, tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirme. Ahí sí ya se puso fea la cosa. Ya se puso feo. ¿Cómo que negarme? No, hombre. Si yo lo que quiero es que me chinéen. Si yo lo que quiero es que me atiendan. Usted no tiene idea de los problemas que yo tengo. Usted no tiene idea de dónde vengo, la familia que traigo. Los traumas. La necesidad, el desempleo. Diez mil cosas. ¿Cómo que me voy a negar? Es que esa es la lógica de Cristo. La del mundo es otra. La del mundo es trabaje, trabaje y trabaje. La de Cristo es ven y sígame. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Esa es la lógica de Dios. Aquí por San Sebastián había un rótulo, no sé si ya lo quitaron. En una iglesia que decía. Ningún éxito. Justifica el fracaso de la familia. Ningún éxito profesional, empresarial, ningún éxito de ningún tipo. Justifica que nosotros fracasemos en el llamado primario que tenemos de ser familia. Pero para eso usted tiene que negarse. Negarse a la ambición, negarse al poder, negarse al dinero, negarse a un montón de cosas. ¿Para qué? Para enfocar tus recursos, tu tiempo y tus afectos hacia lo que es importante. Jesús dice. Porque el que quiera salvar la vida, su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Entiéndase perder la vida como la vida eterna, pero también esta. Muchos estamos perdiendo la vida en este momento y no nos damos cuenta. Yo le hago la pregunta a usted. ¿A qué está dedicando su tiempo? ¿En qué estás invirtiendo la vida que Dios te ha prestado? Si hay algo común entre todos nosotros en este cuarto hoy es que Dios nos prestó una cosa hoy. Tiempo. Tal vez no andamos un peso en la billetera. Tal vez andamos con hambre en el estómago. Y ahí sí nos diferenciamos. Pero algo que todos tenemos que nos dieron hoy fue tiempo. Todos tenemos tiempo. ¿A quién le estás entregando tu vida? Al trabajo. Al viejo ogro ese que es tu empleador. Al pinche que no te quiere aumentar el sueldo. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? En el internet. En el face. ¿En qué? ¿Cuánto le estás invirtiendo al dador de la vida? Y no me malentienda. No estoy diciendo que uno para poder entregarle la vida a Cristo solo puede meterse en la iglesia y estar aquí dentro de una burbuja. No. Es vivir todo lo que vivís donde lo vivís. Con un sentido de propósito en Dios. Si usted trabaja en una farmacia voy a bendecir a Dios desde mi trabajo en la farmacia. Voy a tratar a los clientes como que fuera Cristo aquí sirviendo a estos chavales. Si usted trabaja en una tienda hoy voy a ordenar las camisitas tan lindas para que la gente vea aquí un lugar especial donde venir a comprar. Usted le dio un toque diferente. No por servicio al cliente. Por servicio a Cristo. ¿De qué sirve el servicio al cliente si usted no tiene a Cristo adentro? Cristo es el que hace la diferencia. ¿De qué sirve ganar al mundo que usted tenga títulos, plata, carros, posesiones, hijos? Yo iba a decir mujeres, pero no, 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 cuidado. Bueno, algunos sí. ¿De qué sirve que usted tenga eso? Si usted va a terminar en el blanco que no era. La flecha de tu vida va a terminar en otro lugar. ¿De qué te sirve? Y la gran pregunta es, ¿a qué estás esperando para tomar decisiones? Mire, esta iglesia tiene 24 ministerios. Oiga, precioso, nosotros tenemos 23 allá. 24 ministerios. No me diga que usted no haya por dónde empezar. Es que aquí hay para todo. Hasta por colores, si quiere. Ah, me gusta el verde, agarre aquel. ¿En serio? Aquí hay espacio para decir, Dios, mi vida servirá para alguien. De ahora en adelante agarro una opción. Obviamente yo hoy aquí, posiblemente estoy enfocándome más en aquellas y aquellos que vienen regularmente aquí a la iglesia y están sentados. Recibiendo, diciendo que tú, Dios me está cambiando. Sí, sí. Pero hoy yo vengo a sacudirlos. Marco me pidió, ¿eh? Sacúdan. Yo vengo a decirles, oigan, compas. Viera qué breteada allá afuera. Este mundo se está yendo al carajo. Y nosotros aquí sentados cantando rico, aplaudiendo. Lindo aplaudir. Pero viera qué lindo ayer quemarnos debajo del sol cuatro horas para simplemente decir, oiga, yo soy cristiano. ¿Y qué? Y no solo eso, soy cristiano. Venga. Viera qué bonito. Viera qué transformación de vida hemos tenido. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. No según lo que haya pensado, no según lo que haya soñado, no según lo que haya dicho, no según lo que. Según lo que haya hecho, hecho. Palabras, palabras. La Biblia es para hacer obras, para hacer cosas. Más adelante otra historia dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Muchos venimos aquí a la iglesia porque queremos esa inquietud. Yo quiero salvarme. Oiga, ¿qué es eso? Oigo del infierno, hermano. ¿Qué es eso? ¿Cómo uno puede evitar esas cosas? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces apareció un maestro de la ley. Imagínense, alguien que ya sabía. ¿Cómo era la cosa? ¿Qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Y si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presente falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Levanten la mano los que hemos cumplido esos mandamientos. Oiga, mataron a alguien. No hombre, uy, aquí es de esa lija al lado, hermano. ¿Cuántos hemos cumplido esos mandamientos? Póngale. Póngale porque Jesús dice, ¿quieres tener la vida eterna? Empecemos por ahí, cumple los mandamientos. Pero mire el rajón este, ¿verdad? Dice, todos esos los he cumplido. Eh, qué carga, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué? Decirle al Hijo de Dios, todos esos los he cumplido. Dijo el joven, ¿qué más falta? ¿Qué carga? ¿Qué más falta? Miren lo que dice Jesús. Y esto va para todos ustedes. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Hasta ahí usted hubiera dicho, ah, mira, está bueno, voy a cambiar estilo de vida. Vendo mi bar así, dejo la platilla ahí en el banco. Tendrás tesoro en el cielo, dice la palabra. Pero después Jesús le agrega y le dice, luego, ven y sigue. Ven y sigue. O sea, no se trata solo de dejar lo que estabas haciendo, de vender tus chunches, posesiones que nos atrapan. Sino que además de eso es, venga y sígame. No solo cumpla los mandamientos. Venga y sígame. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Cuántos de ustedes ya se pusieron tristes? ¿Cuántos estamos tristes ya? Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Entendamos eso de la aguja. La aguja era una puerta en la entrada de las ciudades que era chiquita. Era una puerta peatonal. Pero a veces cuando cerraban la puerta grande, metían los camellos cargados y no cabían. Entonces había que descargar los camellos y dejarlos entrar primero al camello y después la carga. Entonces, esa es la ilustración. Que es tan difícil para que un rico se desprenda, como que un camello entre cargado así nomás por una puertita chiquita. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Usted podrá estar ahí pensando, ay pastor, pero entonces, ¿quién puede ser cristiano, man? ¿Qué? Yo tengo que vender mi tienda, man, yo tengo que vender el carro, yo tengo que vender ya a los pobres y entre... Y venir y seguir. Para los hombres es imposible, declaró Jesús. Mirándolo fijamente, les dijo, más para Dios todo es posible. La decisión es tuya, la consecuencia de la decisión es de Dios. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿No te acuerdas, brother? Yo dejé botado mi barco y mis redes. El otro dejó la alcancía por allá. El otro dejó el estudio de la ley. ¿Y qué ganamos con eso? Y entonces usted le hace el mismo balance aquí, ¿verdad? Ok, si yo dejo esto, esto y esto, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo haciéndome discípulo de Cristo? Para empezar, me voy a echar a mi familia en contra. En segundo lugar, mis compañeros de trabajo van a decir que estoy loco. Los demás se me van a hacer un lado porque van a decir que me lavaron el coco. Ayer dábamos un rótulo nosotros que decía, a mí no me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón. Oiga, hay que pagar un precio. Pero entonces mire qué lindo lo que dice Jesús. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Muchos de nosotros hemos dejado familia. Yo tuve que dejar mi país para venir a esta hermosa patria a servir, servir al Señor. Pero hay precios. Esta semana me dieron una noticia terrible. Mi mamá fue diagnosticada con Alzheimer. Entonces, muy pronto, ella ya no me va a reconocer. Yo tengo que ir a despedirme de ella antes de que se le borre el cassette. Y es el precio de no estar ahí. Todos pagamos precios, pero ¿sabe qué? Dios nos regala una familia más grande. Dios nos regala la iglesia como familia. Las posesiones de todos son de todos. Por eso no importa que usted vendió su terreno, porque ahora entre todos tenemos terreno. Vamos allá en Desamparados. ¿Cómo se llama? ¿En San qué? En Lomas. Ahí tenemos una tierra más grande que es de todos. Entonces, dale la siguiente. Mire la diferencia entre un casi cristiano y un discípulo. Porque a veces en realidad lo que somos es casi, casi cristiano. Muchos de nosotros, por ejemplo, conocemos y tememos de Dios. Y decimos, uy, no, no, a Dios no le gusta esto. Y nos guardamos, cumplimos ciertos mandamientos, no mentimos, ya nos robamos. Posiblemente el amante que teníamos ya no la tenemos. Espero. Algunos de nosotros practicamos la integridad. Somos honestos en el trabajo. Decimos la verdad. Muchos llevamos una conducta social y familiar ejemplar. Hasta ahí aceptable. Usted puede decirle a Dios, ¿qué más hay que hacer? Yo cumplo con todo. Pero viene Cristo hoy, pasa por aquí y te dice, ven y sígame. Deje su brete. Oiga, yo dejé un brete para ser pastor. Mira qué brete más bueno tenía. Me pagaban bastante bien. Tenía un estatus. Yo era uno de los siete directores de una de las empresas más grandes de aquí. Le dicen. Pero Dios me dice, no. Es que no es ahí. Yo sabía hacía 25 años que tenía que ser pastor. Yo decía, no es el momento, todavía no. Y de verdad todavía no. Pero llega un momento en que sí. Y esa es la pregunta que yo quiero hacerte hoy. ¿Será hoy tu sí? El día de tu sí. Será hoy donde Dios te dice, hey, ya, te llegó la hora. Cambio. Deje lo que está haciendo porque está perdiendo su vida y su tiempo. Su flecha va en curso equivocado. Venga y sígame. Entonces, ahí es donde posiblemente muchos tenemos posesiones. Posesiones, no necesariamente materiales. Hijos, relaciones, ideas. Que nos impiden dar el salto. Algunos de ustedes no quieren salir de la barca porque la barca es segura. Algunos de ustedes quieren estar detrás de la mesa del cambio porque ahí llega la platica. Segura. Oiga, yo sé ya como pastor lo que significa no poder depender de un salario. No hablo mal de mi iglesia, la iglesia me paga bien, pero mis necesidades son más grandes. Y yo ya sé lo que significa la historia de Elías cuando dice que Dios te manda cuervos para alimentarte. Cuervos. Llevándote carne dos veces al día. Miren, el ministerio cristiano. Claro, hay otros que viven bien. Hay otros que le han entendido el trámite. Pero yo siento que los que queremos seguir la palabra, tenemos que aprender a depender de Dios. Del esfuerzo de Dios y no del mío. Y no es bonito estar así como padre y a qué horas cae, a qué horas usted suple. Y Dios te dice, te estoy formando en paciencia, en fe. Ven y sígueme. Porque Él nos está comprometiendo en una vida que es un nuevo camino. No el que conoces, no el que has conocido. Dale la siguiente. ¿Qué se ocupa entonces? Miren lo que se ocupa. Quiero mostrarle un grafiquito aquí. Ven y sígueme. Significa que usted va a invertir su afecto de una manera diferente. Mire, yo recibí hoy y ayer una recepción tan linda aquí. ¿Sabe de quiénes? De los que sirven ahí, en la puerta. Qué gente que ya invirtió su afecto en esto. Es gente que ama esto. Y eso es lo que Dios quiere. Que nuestro afecto esté aquí, nuestro amor esté aquí. Ellos están invirtiendo el tiempo. Los músicos, viera, ensayan, me imagino. Ensayan, están invirtiendo su tiempo. Podrían estar con la noviecilla, podrían estar allá comiendo en McDonald's. No, están aquí, ensayando para qué, para cantar bonito. Hay una inversión económica. Sí, claro. Cuando uno se bautiza, también hay que meter la billetera, ¿verdad? Para que le caiga. Todos tus recursos, en el reino de Dios, todo es de Dios. Todo es de Dios. Tu estatus. Sí, posiblemente estabas dedicado a cosas muy populares, muy famosas. Y Dios te dice, no, venga. Bájese a ser esclavo mío. Tu cultura familiar tiene que cambiar. Ahora, mi estilo de vida en la familia cambia. ¿Por qué? Porque ahora yo sirvo al Señor. Lo que compro, lo que veo, lo que hago, lo que digo. Mi proyecto de vida cambia. ¿Hacia qué? Servir al Señor. Para ir terminando. Sigue diciendo la palabra de Dios. Jesús nos dice, y este es mi mandamiento. ¿Para quiénes? Para los discípulos. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús hoy te está invitando, venga y dé su vida por la gente. Invierta su vida por la gente. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Jesús vino hoy aquí a buscarte, a decirte esto. Podrías estar allá viendo la tele. No, no, él quería que estuvieras aquí hoy. ¿Por qué? Porque él te escogió. Y quiere que des fruto, fruto que perdure. Así el padre le dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Ahora, aquí viene la parte fea. Yo tengo que ser bien honesto con ustedes. Yo les podría pintar esto como que, qué lindo, usted no tiene idea de seguir a Cristo. Cero problema. Le va a abundar la plata. Nadie lo va a criticar. No. Yo tengo que ser honesto con ustedes. Y les voy a contar cómo es la vara. Pablo, que está escribiendo esto, dice. Si alguien se atreve a dársela de algo como discípulo, en otras palabras. También yo me atrevo a hacerlo, dice Pablo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Qué locura. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. ¿Cómo? Trabajo. Hay que trabajar. Para Cristo hay que trabajar. Arduamente, dice. He sido encarcelado más veces. He recibido azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. No, no, no. Suave, suave. Ya se puso feo esto. Parece película de terror, man. Seguir a Cristo, cárcel, golpes, persecución. Ah, no, no, no. Qué peligro de muerte. Cinco veces recibí de los judíos treinta y nueve azotes. Tres veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. Tres veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mira, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, en peligros de bandidos, en peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligro de parte de falsos hermanos. Oiga, Pablo vivía en pavos un desamparado, puro peligro, puro peligro. Qué cosa. Ser discípulo. Pablo, que es un superhéroe en la fe. Tuvo que vivir eso. Ah, no, 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 no. Suave. Eso de venir y seguir a Cristo como que no es para mí. Y sigue, Pablo. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Ya aparece Marco Vélez. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Y aquí viene lo bonito y con esto concluyo. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. Imagínense, por la misericordia de Dios tenemos que pasar todas estas cosas. Dice, no nos desanimamos. Oiga, no se desanime. La invitación, este es como un mercadeo al revés, ¿verdad? En vez de ofrecer todo lo bonito, le estoy ofreciendo todo lo feo. No nos desanimamos, dice. Pablo. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondida. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Señor, usted nunca venga aquí a seguir a Marco Vega. No venga a seguir nunca a ninguno de los líderes. Venga a seguir a Cristo. Dice un post de Facebook ayer, el que se fue de la iglesia por causa de los hombres es porque nunca entró a la iglesia por causa de Cristo. Guau, ¿cierto? Aquí no venga por hombres. Mire, yo soy la cosa más pecaminosa que se puede imaginar. Pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Yo sin Cristo soy como un refrigerador sin electricidad. Pudrición por dentro. Sin Cristo no somos nada. No siga hombres. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús. Para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Entregando a Cristo morimos a nuestra propia vida para que renazca Cristo en nosotros y nos dé la verdadera vida eterna. Mirá que hermoso. Concluyo con esta pequeña historieta. Ayer, en mi congregación hay una mujer que se llama Yadira. Es una señora de 70 años que acaba de tener un reemplazo de cadera. Tiene tal vez tres meses de haber salido de la cirugía y ella anda renqueando. Entonces usa un bastón para caminar. Siete de la mañana, Yadira la primera en llegar a la iglesia. Entonces le digo, Yadira, vos sos valiente, ¿verdad? Le digo, vos crees que vas a aguantar todo eso. Y me queda viendo así como. Y me dice, pastor, Jesucristo hizo mucho más por mí. Caminó a la par mía cuatro horas, de ocho a doce. Me imagino que le dolía. Me imagino que era incómodo. Pero ella tenía una conciencia que es la que todos necesitamos en este momento. Es la gratitud. El que ha sido perdonado a mayor perdón, mayor gracia, mayor gratitud que deberíamos de tener. Hoy Jesús pasa por aquí y te dice, ven, sígueme. Sígueme por gratitud, sígueme, sígueme. Sígueme. Y por gratitud entonces respondamos a lo que cada uno está siendo llamado a hacer de parte de Dios. ¿Por qué no oramos? Y pedimos sabiduría para que Dios te dé esa capacidad de responder al instante. Que la historia de Cristo, el poder de Cristo, te haga realmente querer estar aquí. Querer estar con Él, servirle a Él. Oremos. Amado Padre, en esta mañana, Cristo pasa por aquí y nos invita a ser parte de este proceso restaurador de Costa Rica. Nos permites ser invitados a ser iglesia, ser parte de la familia, ya no visitas ocasionales, ya no ser un simpatizante nada más, que nos gusta escuchar lo que a otros les pasa, lo que Dios hace en otros. No, Señor, hoy estamos aquí para que tú hagas historia con nosotros, para que tú tomes mi vida y la hagas productiva, trayendo fruto que perdure. Quizás, Señor, he calentado la silla por mucho tiempo. Quizás, Señor, tendría 20 mil excusas para autojustificarme. Pero es cierto, la vida se nos va. Nos queda poco tiempo de vivir. Yo te pido, Señor, que seamos hallados fieles. Que ninguno aquí extravíe la dirección de su camino. Que cada una y cada uno se encuentre tan cerca de ti, que sepa escuchar tu voz y el llamado que tú les haces a cada quien. Rompe toda barrera, Dios. Quita todo tapón de oídos. Toda venda de los ojos sea quitada, Dios. Todo temor del corazón, Señor, sea arrancado por completo. Para que no temamos. Para que recordemos que tú nos dices, no temas, no temas, no temas porque yo estoy contigo. Danos coraje, valor. Para asumir los compromisos, Padre, que esta iglesia crezca a partir de nuestros esfuerzos, de los esfuerzos de todos. Para honra, para gloria tuya, Señor. Aquí estamos, Señor, dirígenos. Queremos seguir tu voz. Nos encomendamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, en esta nueva aventura. Que así sea. Amén y Amén. Lindísimo estar con ustedes. Que Dios me los bendiga y los acompañe. Amén. 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 Amén.